Pues, buenas noches con Miguel Noche, esto es Miguel Noche Radio y estamos con León en Argentina, ni más ni menos, así que estamos probando la comunicación para ver si mañana podemos hacer el programa en condiciones. León, buenas tardes o buenos días, que será por Argentina, o qué hora es por allí. Sí, bueno, buenos días. Acá en Argentina están siendo las 2 y 22 de la tarde. Bueno, pues también casi buenas tardes. Las 4 y 22. Buenas tardes, entonces, también por aquí y por allá. Bueno, pues estamos probando para ver qué tal, porque mañana vamos a hacer esta entrevista donde nos va a contar qué se le ocurrió un buen día. Y lo que se le ocurrió fue, precisamente, aprovechar la energía residual de los vehículos para beneficio del propio vehículo. Pero la gran ventaja, y lo que a mí me gusta, es que lo hizo pensando en el vehículo de combustión. ¿No es así, León? Sí, señor. En un principio empecé haciendo una moto que hacía más de 100 kilómetros con un litro. La intención, en realidad, fue la transmisión y, bueno, lo demás es una motorización pequeña y el bajo peso del vehículo. Y después ya empecé a hacer el desarrollo, ya plantearme de recuperar la fuerza de las suspensiones, de los frenos. También de hacer ecológico el tema del escape, capturar el hollín. Después, bueno, también capturar la temperatura, la energía que se pierde en el múltiple de escape del vehículo. Este, que también ayuda al mecanismo para que captura el hollín, porque le bajan la temperatura a los gases. Ahí, ¿está bien ahí, Miguel? Sí, 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 por aquí vamos. Nos vamos enterando de todo. Quizá demasiado, así que vamos a dejar un poco para mañana. Bueno, ¿cuántos años llevas tú en el mundo de la inventiva? Yo, desde que tengo noción, estoy haciendo reformas y haciendo cosas. He corrido muchos años en motos de baja cilindrada, de 50 centímetros cúbicos, que eso es todo artesanal. No hay nada comprado ahí. Puede que haya alguno que otro elemento de competición, pero todo lo demás es artesanal. Y de ahí te viene un poco el trasteo y el cacharreo, ¿no? Siempre tratar de hacer. Y siempre trato de hacer y no comprar. O sea, mi hija, yo el karting se lo hice. O sea, todo lo que trato, lo trato de hacer y me doy maña. Y bueno, y más o menos a las perspectivas que venimos de economía y de los recursos energéticos que disponemos, la contaminación del planeta. Bueno, es una sumatoria para empezar a desarrollar cosas más. Empezar a innovar o a hacer desarrollo, a hacer las cosas. Tú dirías, León, que dentro de este sistema de aprovechamiento que estamos aquí mencionando, dirías que lo has conseguido, aunque no lo has desarrollado, pero la idea que tú tienes, ¿crees que sería realmente suculenta para lo que es el planeta donde estamos? Sí, sí, porque obviamente si nosotros nos estamos excediendo en una contaminación, ponele, de un 30%, nosotros, o sea, los hidrocarburos que se quemarían con este sistema que tengo yo, estarían contaminando un 20% nomás. O sea, es un paliativo, es un paliativo, porque los hidrocarburos se van a seguir quemando, pero en menor proporción. Vale. Hasta llegar a una energía renovable absolutamente limpia, que me parece que eso va a llevar unos años. Una vez que lo estamos divulgando aquí, en este humilde canal, ¿tú qué es lo que pretendes? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir con esta divulgación? Que algún interesado, alguna persona que le interese la idea, pueda conectarse conmigo, a ver si empecemos a hacer algún desarrollo, porque yo lo que necesito es el apoyo. O sea, uno necesita recursos, también sumar neuronas. Uno no tiene todas las ideas, uno sumando neuronas, tiene que ser una contribución colectiva para hacer un mundo mejor. Hay que invertir dinero, tiempo, tener ese grado de audacia. Pues lo intentaremos desde aquí, desde este canal. ¿Y se te ha ocurrido hacer algo dirigido hacia el coche eléctrico, o realmente tú focalizas, sobre todo en el de convulsión? Sí, sí, se me ocurre esto que es para el coche eléctrico. Porque instalar este equipo, que únicamente lo que no haría el equipo que yo instalaría es aprovechar la temperatura del múltiple, ni las vibraciones del motor. Yo lo que hago es aprovechar suspensiones, cinéticas suspensiones y frenas. Mañana, mañana, mañana. Hoy te tengo que censurar. Si no, mañana no ven el programa y estamos aquí probando, solamente probando. Y mañana es cuando nos vas a contar más de qué se trata todo esto. Bueno, ¿tú crees que lo has medio logrado? ¿Crees que estarías orgulloso si esto se llegara a ver? ¿Sería algo grande realmente? Sí, por supuesto. También, Miguel, hay que ser consciente que cuando Otto fabricó el motor, inventó el motor explosión, saltaron a la yugular, digamos, los que consideraban que el motor a vapor era el invento revolucionario de la humanidad. ¿Cómo pasó eso? Entonces, bueno, él, más allá que su motor, en un principio, no debe haber desarrollado ni la potencia ni el consumo que hubiera querido él, han pasado cien años y obviamente ese motor sigue funcionando, pero con cien veces más potencia y cien veces menos consumo. Este, bueno, es todo cuestión de desarrollar, de perfeccionar y de buscar la parte más económica de la producción. Si no fuera por Ford, que hizo el Ford A o el Ford T, no me acuerdo qué vehículo, que economizó el mango. El primero que se hizo en cadena de producción fue el Ford T. El Ford T. El Ford T. Bueno, y fue la base de la economización, porque el Ford T no traía ni bomba de nafta, ni bomba de agua. O sea, el tipo, esta persona buscó de hacerlo totalmente económico para el público en general. Eso es lo que pretendió Henry Ford, pretendió eso mismo, pretendió que esto estuviera al alcance de todo el mundo y de ahí hizo la primera cadena de producción para el vehículo automóvil con el Ford T. Claro, claro. Entonces, obviamente que esto, hoy el auto eléctrico es pura y exclusivamente para un sector privilegiado de la sociedad, una situación socioeconómica que no es el común, debe ser un 30% de la población va a poder tener un auto eléctrico que haga sus 500 kilos. Un 50% de la población va a tener el que hace 100 kilómetros siempre y cuando no use la calefacción. Muy bien. Bueno, León, creo que como anticipo, como aperitivo para mañana ya está bien. O sea, que si quieres despedirte hasta mañana, pues adelante entonces. Bueno, Miguel, un gustazo haber estado con usted y bueno, que se difundan estas ideas, que es para tener un mundo mejor. Lo mismo digo, un placer haberte conocido y mañana haremos esta entrevista ya más largo y tendido en el canal principal, Miguel Noche, a las 19 horas, hora de España. Ahora continúo contigo. Nada más a toda la audiencia. Buenas noches con Miguel Noche.